La semana pasada recibimos el protocolo del Ministerio de Transporte, concretamente acompañando lo que es el levantamiento de la suspensión del transporte de pasajeros automotor, con lo cual se arranca otra vez con la actividad y la reunión que tenemos ahora a las 12 del mediodía es un poco para coordinar acciones, a ver cómo arrancamos, qué hace uno, qué hace otro, cómo organizamos la terminal y bueno, para empezar a funcionar. Están de manera normal, sí adaptados a lo que es la salida de un parate. Eso quiere decir que, por ejemplo, va a haber un lugar exclusivo para el ingreso y un lugar exclusivo para el egreso. Los pasajeros van a ser los únicos que pueden pasar hacia las plataformas y los lugares de espera y no así familiares, amigos, salvo aquellas personas que necesiten asistencia, por supuesto. Va a ser necesario el control de temperatura antes de subir a cada unidad, no solamente de la gente, sino también de los choferes. Hay un control un poco más exhaustivo de lo que es la limpieza de todos los lugares comunes. Por eso digo, empezamos a funcionar no tan normal, sino adaptándonos a la situación en la que estamos.